Despacito al placer Buscamos solo eso, eso, eso que es el sexo Buscamos el placer y se debe con placer Despacito, despacito, lo siento ya venir Lo veo en tu mirada, en tu boca y en tu cuerpo El deseo te consume y me consume a mi también Lo gritan tus sentidos, lo gritan tus instintos Son los ojos tu y yo, envueltos en la pasión Ábreme tu capullo, que ya siento su aroma De deseos insatisfechos, que los quieres con placer Buscamos solo eso, eso, eso que es el sexo Lo veo en tu mirada, en tu boca y en tu cuerpo Busquemos el placer que nos da felicidad La vida son momentos que se debe disfrutar Olvida tus problemas, besando mi boca Yo olvido mis problemas, poseyendo ese tu cuerpo Buscamos solo eso, eso, eso que es el sexo El deseo se disfruta y lo debes con placer No grita tu mirada, no grita todo tu cuerpo No me importa como te llames, disfruta este momento No me importa tu edad, ni color, ni religión El deseo nos consume y se debe consumir Olvida tus problemas y entrégate a mi cuerpo Buscamos solo eso, 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 eso que es el sexo Lo veo en tu mirada, en tu boca y en tu cuerpo El deseo te consume y me consume a mi también Solo somos tú y yo, envueltos en la pasión Ábreme tu capullo y entrégame tu rosa Que ya siento su aroma, que embriaga mis sentidos Buscamos solo eso, eso, eso que es el sexo Despacito, 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 lo siento ya venir Lo veo en tu mirada, en tu boca y en tu cuerpo Buscamos solo eso, 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 eso Buscamos solo eso, 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 eso Buscamos solo eso, 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 eso Gracias.